Esta partida se ratificó en el último Pleno Municipal gracias a la aprobación de los presupuestos generales, ya que en ellos se contemplaban varias sumas destinadas al desarrollo de programas de ayuda al empleo. El primero de ellos es el Programa de Apoyo a los Servicios Municipales y Ayuda a Personas en Emergencia Social. Para personas que en la unidad familiar no perciban ninguna prestación, concretamente serán 15 personas, quiero decir a mis vecinos que me escuchen que van a ser los servicios sociales los que van a decir al Ayuntamiento qué personas son las más necesitadas. Con lo cual, como bien dice, se contratarán 15 personas que se distribuirán en los servicios que tiene el Ayuntamiento. Otro programa es el de Integración de Personas con Discapacidad, que pretende dar la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo a cinco morachos con esta problemática para apoyar varios servicios municipales como la biblioteca, servicios administrativos, el área de cultura y turismo. Pero además a estos programas se les suman iniciativas ya consolidadas como el Cheque Solidario, las becas de empleo para jóvenes, dos talleres de empleo patrocinados por la Junta de Comunidades y Diputación, el programa Dipudinamiza y el Plan de Restauración y Mejora del Municipio. El año pasado le tuvimos y pudimos dar trabajo a 50 vecinos que estaban en situación de desempleo. Este año serán 80, serán personas que se dedicarán concretamente a hacer todas las obras municipales. Yo soy de los que creo que mientras que en mi pueblo haya personas que no tienen trabajo, personas necesitadas desde el Ayuntamiento, tenemos la obligación de cualquier obra que hagamos contar con ellos. Dentro de él se enmarcan unas obras que ya están planificadas. Creación de unas pistas polideportivas cubiertas junto al pabellón de deportes, dotación de vestuarios para las pistas de pádel y creación de un centro cultural en el antiguo mercado de abastos. A ello se le suman trabajos básicos como el acondicionamiento de rotondas, aceras e iluminación.